La princesa que quería la luna Era hace una vez una princesa que vivía en un castillo de un reino muy lejano. Su madre había muerto el día de su nacimiento y su padre el rey la amaba por sobre todas las cosas. Era una niña de ojos avispados, de cabellera negra, hecha rizos apretados y de redondas mejillas. Era su piel color cobrizo y sus pisadas tan sonoras como la sombra. Era una niña amada por la corte entera y por su reinado pues sería ella la heredera ya que su padre no contrajo nupcias nuevamente al morir la reina. Un día la princesa entristeció grandemente. Su dolor era visible en sus ojitos grises, de brillo apagado. Dejó de comer y el rey se preocupó mucho. Llamó al sabio de la corte y a los nobles para que lo aconsejaran. Se le ordenó al bufón de la corte que se ocupara de hacer reír a la princesa mientras los sabios del reino decidían cómo sacarla de su condición con el médico real. El bufón era muy buen amigo de la pequeña princesa. Al verla supo que ninguno de sus chistes y trucos la harían sonreír. Sin embargo, intentó con algunos de sus mejores trucos solo para comprobar que no podría hacerla feliz ni un poquito. Se quitó su gorro con cascabeles y se sentó en la cama de la princesa. Ella veía fijamente al cielo estrellado a través de la enorme ventana que ocupaba casi toda la pared de su habitación. El bufón le preguntó qué veía con tanta atención. Ella tranquila musitó. La luna. El bufón volteó a ver el albo disco que brillaba incansablemente en el fondo azul y negro que le servía de telón. Allí, viendo a la luna en su enormidad, el bufón dijo a la princesa, Es muy hermosa, ¿verdad? La princesa solo asintió y dijo, Es tan bonita que me gustaría poder tenerla. No hay nada más hermoso que la luna. Mi padre me ha dicho que cualquier cosa que yo desee, cualquiera que esté sobre la tierra, y que él pueda conseguirme, me la dará. Pero como sé que la luna no es de la tierra, mi padre no puede conseguírmela. Y eso me hace tan triste. El bufón entendió la razón de la tristeza de la princesa, y pidiéndole permiso, decidió retirarse un momento a comunicarle al rey la causa real de la rara enfermedad de la princesa. Allí, en el salón real, se reunían los sabios más importantes del reino y el rey mismo cuando el bufón pidió permiso para entrar. El acayo real le dijo que no podía pasar, y el rey preguntó al sirviente quién era. Pidió que el bufón entrara, pues él sabía que si no estaba con la princesa, por alguna razón sería. El buen rey sabía del profundo afecto que la princesa tenía por el bufón de la corte, y del mimo y la dedicación que el bufón tenía para con la princesa siempre estuviera ella triste o alegre. El bufón comunicó al rey la razón real de la misteriosa enfermedad de la princesa. De inmediato el médico real fue despachado de la sala. Su presencia no era necesaria. Se mandó a llamar al astrónomo real, al matemático del reino y al físico real. Era necesario ver cómo conseguir a la luna para dársela a la princesa. El bufón regresó a la habitación de la princesa, que tranquila estaba sentada al borde de su cama, con los pies colgándole. El bufón hizo lo mismo, y le propuso jugar a mecer los pies. A ella le divirtió la idea, y empezó a imitar el vaivén que le proponía el bufón. En eso, él empezó a hacer círculos en el piso y le dijo, «¡Se parece a la forma de la luna, ¿verdad? ¡Un círculo grande!» Y ella contestó, «No, la luna es pequeña. Lo que pasa es que nosotros somos mucho más pequeños que ella. Por eso nuestros pies no pueden dibujarla». El bufón asintió y le dijo que le parecía muy sabia su reflexión. Luego empezó a hablar nuevamente. «A mí me parece que la luna debe de estar hecha de crema. En el cielo debe haber algún pastelero que todos los días hace una tarta gigante para que las estrellas se la coman al amanecer. Y esa tarta decorada con merengue es la luna. ¡Ves que hasta tiene las manchitas que hacen las sombras de los picos del merengue!» La princesa sonrió de buen grado por primera vez en mucho tiempo. «No seas tonto. Está hecha de plata, claro está. ¿Cómo se te ocurre la idea de un pastel? ¿Qué cosas tan locas se te ocurren? ¡Qué divertido eres!» El bufón se sonrió y le dijo que para eso estaba él, para hacerla reír. Y que realmente si veía bien a la luna, se veían las marcas del órfebre que había martillado con tanta maestría al disco que viajaba por los cielos. Volvió a pedirle que lo excusara, que ya volvía. Raudo el bufón se dirigió a la sala donde se reunía el rey con los sabios del reino. El físico acababa de decir que era imposible meter a la luna en la habitación de la princesa, pues sería tratar de meter a dos castillos en su habitación. El rey decía que no quería imposibles, sino soluciones. El sabio real decía que la luna no podría quedarse mucho tiempo con la princesa, porque estaba hecha de queso, y al cabo de un tiempo acabaría por oler muy mal. El astrónomo real decía que no era posible tomar a un planeta fuera del cielo y hacerlo entrar a la tierra, que los demás planetas se sentirían perdidos y podrían caer todos a la tierra, lo que podría ser una gran catástrofe. El rey se desplomó en su trono, desesperado de ver que no podría curar a su hija por culpa de tecnicismos que él mismo no comprendía. En eso, el bufón de la corte pidió audiencia, y el rey de buena gana le hizo pasar. El bufón contó al rey lo que acababa de decirle la princesa. De inmediato, el físico real dijo, pero no hay una cantidad semejante de plata como para hacer una réplica de la luna. El bufón pidió permiso para retirarse y prometió regresar con la respuesta. Entró nuevamente a la habitación de la princesa con su sombrero de cascabeles en las manos y se sentó nuevamente al lado de la princesa, que risueña permanecía en el mismo sitio donde él la hubiera dejado. Dime, princesa, dijo el bufón, si la luna estuviera hecha de plata, ¿no te parece que la tierra no tendría ni un gramo de ella? Toda habría debido usarla el cielo para fundir a la luna. Allí la princesa soltó una carcajada. Claro que no, mi tonto bufón. Es apenas más pequeña que la uña de mi pulgar. Porque cuando la cubro con mi pulgar, mi uña resulta ser más grande. Mira. A contraluz quedaba resuelto el enigma de las medidas de la luna. La uña del pulgar derecho de la princesa era ligeramente mayor de tamaño que la luna en el cielo. ¿De ese tamaño habría de ser la luna para la princesa? Dichoso el bufón se lo comunicó al rey, quien a toda velocidad mandó a llamar al órfebre real y despachó a los sabios que había consultado. El órfebre dijo que no podría hacer eso porque la princesa podría ponerse a llorar al ver que la luna salía cada noche aunque ella tuviera la luna en su cuarto. El rey estuvo de acuerdo en que eso podría ser una fuente de problemas. El bufón insistió en que se la hiciera colgando a una cadena que pudiera usar la princesa en su cuello. El rey al principio se opuso pero el bufón dio sus razones y al final el rey ordenó la elaboración del regalo para la princesa. El órfebre se retiró pidiendo el resto de la noche y el día siguiente de plazo para hacerla. Se le concedió el plazo y el bufón se fue a hablar con la princesa. Durante todo el resto de la noche y el día que le siguieron el bufón no se apartó del lado de la princesa que con desgano comía. La noche siguiente llegó el bufón con la cadenita y la lunita que pendía de ella. El rey observaba con disimulo por la puerta. Al entregarla a la princesa entre brincos y maromas el bufón dijo He aquí mi princesa a la luna. Ella accedió a dejarle a tu padre un pedazo de sí para dártelo a ti. Por eso a veces si la ves redonda en el cielo sabrás que el pedacito faltante la oculta a sus espaldas pero si le ves una muesca en algún lado sabrás que ha decidido girar para que puedas ver que es cierto el pacto que hizo con tu padre así que ya no debes sufrir más. La luna está aquí en tu cuello. Así fue como la princesa sanó. El bufón siguió trabajando en la corte y gracias a su sabiduría y sus chistes logró ganar el aprecio de los miembros de la corte y la princesa siempre llevó a la luna en su cuello. No suelo contar cuentos infantiles en el canal no suelo hablar de política pero hoy justo hoy no puedo evitar preguntarme quién es la princesa de este país a la que hay que consentir para evitar que enferme hasta morir. La misma que dice que todo hasta los astros del cielo caben en su mano pues al final la luna no es más grande que la uña de su pulgar y me pregunto si el bufón será tan sabio como para poder saber decirle siempre alguna cosa que a la princesa le guste oír. Si al bufón se le acabaran los trucos para reír y los chistes para divertir ¿tendrá la sabiduría para poder hacer razonar a la princesa de otra manera? ¿Será que tenemos bufón y princesa? Creo que sí pero el bufón es más bien complaciente no sabio y sin sabiduría no podrá llegar lejos.